Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a hablar de este tema y es que en el reciente estreno de Neto Reino y Zekan en su canción titulada Mexican, hicieron tributo a los raperos que lamentablemente ya no están en este pleno terrenal incluyendo obviamente a Neto Reino Vamos a hablar de esto, de quienes son los raperos que aparecen en este video como tributo y pues les voy a enseñar en orden a como lo enseñaron y lo hicieron en el video original Aquí estamos ya viendo en pantalla y pues vemos que el primer rapero fue Mr. Yossi Locote Aquí vemos como pues están viendo lo que viene siendo a Mr. Yossi Locote este rapero pues de Guanatos, creo era de Guanatos, de Santa Chila este, el rapero Mr. Yossi Locote pues era un rapero del estilo rap, malandro, rap cholero y pues las causas por las que el rapero pasó al otro plano sin duda fueron pues muy lamentables Siguiendo de Mr. Yossi Locote, el que le siguió fue Apa Penta Aquí vemos Apa Penta, este rapero es el que están viendo en pantalla Las causas por las cuales el rapero dejó este plano terrenal fue porque fue por un politraumatismo Siguiendo de él, le rindieron homenaje también al rapero WK Del rapero WK creo, si mal no recuerdo fue por esta lastimosa pandemia a raíz de eso Baby Smiley Muchos tal vez no la conozcan, otros tantos sí pero es igual de la cultura cholera, el estilo Mr. Yossi Locote así bien chicano, bien chicano rap es lo que ella hacía era una rapera pues ustedes pueden verla, su estilo era una rapera pues chola entonces a ella lamentablemente ella perdió la vida en Estados Unidos y fue porque la atacaron directamente ahí ya saben que necesito omitir las palabras pero pues fueron así no de esa madre que escupe cosas otro de los raperos homenajeados en este video oficial fue Adán Zapata, DJ Jesus y Esrat tal vez muchos de ustedes pensaran que los tres raperos perdieron la vida el mismo día sin embargo no fue así solamente Adán Zapata y DJ Jesus sí perdieron la vida el mismo día Esrat fue meses después en otro atentado y pues aquí los están viendo en pantalla él era DJ Jesus el de en medio era Esrat y el de aquí de arribita es Adán Zapata muchos ya lo conocen otros tal vez no siguiendo de ahí algo que sin duda me sorprendió fue 50-50 Flow Malandro ya que muy pocas veces se les da este tipo de atención a los del género del NARCO rap entonces si se me hace muy extraño que le hayan rendido tributo al rapero cabe destacar que el rapero pues no está confirmado tal cual que se desvivió pues sino que está en hasta donde yo me quedé y se supo este rapero está como desaparecido siguiendo de el rapero 50-50 otro de los homenajeados en este video fue Vico T. Cygnes creo que así se pronuncia si estoy equivocado por favor déjenmelo aquí en los comentarios el rapero hasta donde investigué pues él lamentablemente parte de este plano por un accidente de trabajo creo que fue por la su accidente fue en la comisión de electricidad creo que fue algo relacionado a eso tristemente aquí vemos que otro de los raperos es Gravedad ustedes saben que Gravedad lamentablemente estaba enfermo y pues perdió la batalla el compa Gravedad tristemente y pues es uno de los raperos más homenajeados en este video que en lo personal se me hace algo muy bonito que hagan eso siguiendo de Gravedad otro de los raperos fue Suru Black One del grupo Illuminatic ustedes saben que Suru era uno de los raperos que tiraban metralletas más chido bueno a mi me gustaba mucho su estilo de rapear así bien rápido los que no saben Suru también estuvo enfermo en el hospital lamentablemente también perdió la batalla contra una de de estas enfermedades mortales y por último bueno penúltimo creo fue Ruf Ruf es el hermano de sangre de Sekhan lamentablemente este rapero también pierde la vida a causa de un impacto este que le dan cobardemente por la espalda y ya por último el último homenajeado en este video es Neto Reino el mismo que sale en esta canción rapeando algo que me gustó bastante es que la inteligencia artificial sirve para cosas muy bonitas como lo es esto aquí siento que se aplicó muy bien lo que viene siendo la herramienta de la inteligencia artificial pues pusieron el rostro de Neto Reino en el rostro de otra persona para que el video se hiciera un poco más bonito sin embargo actualmente la inteligencia artificial se usa también para cosas muy perversas otras chistosas pero se le da un uso también mal empleado se le da un uso a veces muy malo ese es un tema que también voy a hablar aquí en el canal sobre la inteligencia artificial en las canciones de los raperos vamos a hablar de ese tema porque si está muy curioso chistoso y turbio a la vez este pues nada no el último fue Neto Reino como les comento dice aquí que nació el 29 de diciembre del año 81 este y fallece el 19 de diciembre del año 2022 no rendirse esa es la misión este y pues por último no aquí vemos a Secan viendo a Neto Reino con una cara sonriente aquí vemos como Neto Reino pues bueno la persona que salió en este video se quita este el pasamontañas y pues vemos que aquí pusieron con inteligencia artificial la cara de Neto Reino aquí la 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 del ángel la arribita y pues vemono como el rapero se va y le salen alas sin duda una escena muy bonita en lo personal me encantó demasiado y vemos que dice en memoria de Neto Reino 1981 2022 no rendirse esa es la misión la neta muy bonito video mis respetos para Secan y su equipo que fueron los que realizaron este video muy bonito la verdad este un buen homenaje para los raperos que lamentablemente ya no están aquí y si se dan cuenta se homenajearon a puros raperos mexicanos a lo mejor muchos de ustedes van a decir es que falta tal rapero falta este falta el otro sí pero fueron puros raperos mexicanos por algo el título de la canción mexicana y pues nada banda espero les haya gustado el video si es así por favor suscríbete deja tu like y un buen comentario sin más añadir saludos banda más de un millón de suscriptores para tu publicidad las noticias más relevantes de la escena nacional estás en el lugar correcto si también amas el rap music rat food carnal es el canal music rat food music rat food music rat food